Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio para el canal. Hoy es un día muy especial porque empezamos una nueva serie, Fallout Shelter Online. Cosas positivas, es la nueva serie de Fallout Shelter, la continuación, y tiene una pinta muy buena. Las cosas malas es que está en inglés, pero yo intentaré hacerlo lo más ameno posible, el vídeo, y espero que os guste. Aquí nos cuentan un poco la historia, la narrativa, y luego ahora nos van a hacer un pequeño tutorial de cómo empezar el refugio. Yo lo que he notado más distinto en comparación con su predecesor es que el combate ha cambiado, por un lado, y que cuando vamos a construir algo, tarda tiempo en hacerlo. He jugado poquísimo el juego y este episodio va a ser muy corto, pero por lo poco que vais a ver es pequeñas diferencias y vais a ver que merece la pena jugarlo. No está disponible todavía en Europa y Occidente en general, pero supongo que dentro de un tiempo acabará estándolo. Por eso lo estoy jugando en inglés y no en español todavía. Pues espero que os mole el vídeo. Y pues nada, o sea, tutorial clásico, o sea, construir y esto no cambia. Hay pequeños detalles, como ya os digo, o sea, como que tarda, vais a verlo ahora mismo. O sea, estoy leyendo un poco, lo estoy grabando en diferido, pero ahí va el morador. Sí creo que es ella, la moradora. Tiene mejores gráficos, está mejor ambientado. Va y fabrica la electricidad y lo veis, tarda 17 segundos. Eso me gusta, le va a dar un puntillo, sobre todo en el móvil. En PC va a ser un coñazo importante. Pero yo lo estoy jugando en PC porque no descubrí otra forma de tenerlo. Y la verdad que vicia, vicia bastante el juego. O sea, está súper bien. Tiene detallitos que molan. Me recuerda al Fallout Shelter. No, como es Fallout Shelter, no, Fallout 76, disculpad. Porque es así, y eso que no lo he jugado, lo poco que he visto es en YouTube. Pero al estar en online, al tener tarjetitas, bueno, eso ya lo veréis, sí. O sea, por lo poco que he visto del Fallout Shelter 76, tenía este rollo un poco. Y pues nada, como veis está 100 veces más currado. O sea, que es muy probable que acabe estando globalmente disponible. Un suscriptor me lo ha preguntado, ya le he respondido. Un saludo desde aquí. Y pues nada, o sea, yo me estoy leyendo aquí un poco por encima las cosas. Y pues por lo visto se pueden poner pers a cada personaje, lo cual es increíble. O sea, se lo están currando un huevo y luego se le podrá mejorar a cada uno. O sea, que tú imagínate tener a 100 moradores, cada uno con su historia, cada uno con un perk. O sea, va a ser una locura. Y creo que también lo bueno de este Fallout es que se pueden tener supermutantes. Hay servoarmaduras. O sea, ya sé lo que estaréis pensando, pero eso también está en el Fallout Shelter. Pero es que aquí está más currado, tiene más detalle. O sea, que es increíble. Me ha molado mucho la experiencia, tengo que decir. Y poquito a poquito os iré mostrando el juego. Aquí viene a trabajar, tal. Tutorial. No me da para traduciros todo lo que hay, pero sí para comentarlo. Si os fijáis, está en la sala eléctrica como en el Fallout Shelter, mejorado al máximo. Esto también es como el Fallout Shelter, vamos a meterle una caña importante. Y pues nada, igual que en el Fallout Shelter, aquí tenemos un doblete de energía fácilmente. Y ya os digo, súper contento con el juego. Espero que os guste tanto como a mí. Y obviamente yo he jugado al Fallout 3, al Fallout 4 y sé la diferencia. Pero aún así, o sea, está muy bien un juego de PC gratis. Un juego de móvil como en Fallout Shelter gratis. Está increíble. Especialmente, ya lo he dicho muchas veces, pero no me cansaré. Si eres fan de la saga. Yo tengo, me muero de ganas de que salga la serie o la película que tienen pendiente. Espero que no os hagáis. Lo veis, tiene mejores animaciones, está muchísimo mejor. Y, ¿qué más contaros? Aquí nos están, aparte del tutorial, creo que nos van a contar algo de la historia. Sí, sí, nos comentaban algo más de la historia ahora. Nos comentan cómo asignar los moradores. Luego nos dan consejos más, como en el Fallout Shelter, más cómodos para hacerlo. Pero ahora son instrucciones más, pues eso, más detalladas. Creo que este personaje también tendrá su, como ya habréis visto, sus perks y sus cosas. Y ya os digo, o sea, espero que estéis flipando tanto como yo. Va a haber un combate ahora, a ver si lo vemos. Como veis hay que desbloquear arriba, esto también era el Fallout Shelter. O sea, ¿os acordáis que había que destruir rocas? Pues ahí también, pero parece que hay como una misión alternativa. Vamos a ver. Pinchamos. Y ahí está. ¿Lo veis? O sea, es que es la hostia este juego. Y eso que llevo, nada, habré jugado 30 minutos al juego y ya me ha dejado loquísimo. Claro que lo malo, ya os digo, es que está en el ordenador. Quizás en un futuro diga, es que es mejor, pero creo que no. O sea, en el móvil lo bueno es que lo tienes ahí cómodo, a gusto lo puedes chequear todos los días. Pues nada, aquí tenemos el personaje que va a luchar contra el Mutascorpio. Se prepara todo. Aquí, como ya sabréis, tiene cada uno sus pairs, su nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Más estadísticas. La verdad que ojalá no tarden mucho en publicarlo globalmente y esté en castellano, porque va a ser más cómodo de comentar. Pero nada, este tutorial lo hacemos así y luego ya será viviendo. Aquí nos están diciendo cómo equipar para una misión. Seleccionamos. Vamos al lío. Cómo molan las imágenes antes de carga. Vale, aquí vamos. Vais a ver el combate. Ok. Vamos al lío. Aquí tenemos más. Nos vamos abajo ahora. Está más currado que Falloselter. Y aquí tenemos el momentillo épico de este capítulo. Mutascorpio, que es clavado al de Falloselter. Nos da... Estamos perdiendo algo de vida, pero da igual. Esto creo que es igual que en Falloselter, que tienes un momento de ataque crítico. Y ahí está. Perfecto. Y ahora nos dan el loot. También mola un huevo. Y por aquí vamos a ir dejando el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Yo intentaré mejorar el contenido poco a poco. Y nada, desearos lo mejor. Un abrazo a todos. Nos vemos.